Que a los engaños eran premios Hubiera varios ya ganado No me interesa tener novio Eso es historia, ya lo sé todo Ya, ya, ya está casado Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este legendario karaoke Ay, nos han invitado un amigo muy especial, Richie, bienvenido Gracias por invitarme, estoy muy emocionado Vamos a cantar, estás listo para cantar ¿Te gustan las canciones de Disney? Estoy listo para cantar, la verdad, no soy tan fan de Disney O sea, no soy Disney fan como muchos Es que yo sí soy fan Sí, sí, o sea, en comparación de los demás Lo disfruto, me gusta No tengo cosas coleccionables de Disney Ay, ¿por qué no son chidas? Te voy a regalar un top de Disney Si aún no estás suscrito y quieres formar parte de esta bella y hermosa comunidad de amantes Verás para mitad, lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campana De la aplicación de las cejas así así de rápido Estoy emocionado, desde que vi el primer capítulo de esto Dije, quiero estar ahí Ah, por cierto, el capítulo 1 se los voy a dejar por acá ¿A quién crees que engañas? Él es lo que tú más quieres ocultar, lo tratas Richie, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas Me dedico a internet, soy creador de contenido Ajá Actualmente me dedico solamente a eso Ahorita estoy teniendo ahí un bache en mi vida que no sé qué voy a hacer Pero es normal, es normal ¿Por qué un bache? ¿Qué es un bache en tu vida? Porque es complicado dedicarte a redes sociales, amigos, y siendo tan chiquito O sea, hay demasiada competencia en todos lados Te enfrentas a 100 youtubers diarios que crecen, o sea, que empiezan tu canal Y por eso es más complicado Entonces las marcas son más selectivas, te juzgan más Entonces es más complicado posicionarte con las marcas, que es con lo que trabajamos Pero afortunadamente a ti no te va mal con las marcas Buenas marcas, tienes patrocinios, ya no pagas ropa, ¿verdad? Regresando al tema, ¿cuál es tu película favorita de Disney y por qué? Mi película favorita es Hércules Porque Hércules está bien bueno No, 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 porque me gusta mucho la mitología griega y los dioses y esas cosas Ah, ok, ¿y quién es tu personaje favorita de Disney? Me gusta mucho Pegaso Ay, ¿Pegaso? Es como lo más cómodo Yo siento que yo sería como Hades Hades es de los mejores villanos de Disney Bueno, es de mis villanos favoritos de Disney Yo también consideré que es mi villano favorito No van a oír que lo digan, no, no O sea, si pudieras doblar a un personaje de Netflix, ¿quién sería? Me gustaría doblar a Pánico y al otro Y al otro, a lo otro que no sabemos, Alexa Pánico es el verde, según yo Según yo No lo niegue su voz Jamás hablaré No hablaré de mi amor He creado una comunidad bonita Que me apoya en el centro público La constancia es difícil Es difícil, o sea Es que no nada más te dedicas, porque yo estudio también Yo también Escuela, internet, eventos, grabar, editar Familia, vida social Entonces es como No, aparte muchos piensan que O sea, por ejemplo Para crear contenido en Instagram Solo agarraste su voz Y tomas una foto y así Pero no O sea, yo preparo mis sesiones de fotos Agendo mis fotos que voy a ir subiendo Las edito También mis stories Luego no tengo nada que contar Y es como, tengo que subir stories Y no, la audiencia se cae Hay que prepararse para ver Qué vas a subir Qué contenido vas a subir O sea, así es todo un rollo Y eso gregale Que eres adulto o joven Donde todo te estresa Todo te deprime Todo todo No hay haber aprendido Siempre el inicio es hermoso Mi mente dice Ten cuidado Porque no todo es maravilloso Qué consejo le darías a alguien Que tiene como más o menos nuestra edad Porque a mí me lo preguntan mucho Para empezar en YouTube O sea, para hacer un canal Y chalala Empezar en internet Te lo tomes como un juego O sea, como un hobby Pero que lo hagas bien Que si no te vas a estresar de más Y vas a aventar todo rápido Es complicado O sea, tú y yo lo sabemos Es complicado como Empezar de cero Sí Sí, está cañon Y ya uno lleva ya sus añitos Mi primer video fue hace siete años Y teníamos cien seguidores Y era como, no manches Cien seguidores te comentaban Y te sentías guau Fíjate que a mí Lo que me gusta más Es que los seguidores Realmente sean como activos No tanto el que sean muchos Sino que más bien los que sean Que te amen Mira, haces una comunidad de gente ¿Cómo se llama tu comunidad? Que nunca les he puesto un nombre Nunca les he puesto un nombre Para tu comunidad Siempre me dicen como Güey, ponnos un nombre Y yo, no lo sé Richard O no sé Antes decía flacos Como que flacos es una palabra Que siempre tengo Ok Entonces era como Mis flacos y mis flacas Y para esto Pero después ya como Güey, somos amigos Podemos hablarnos de tú ¡Oh no! ¿No te gustaría como Entrar a televisión? O ¿Has hecho casting? Sí Te he entrado Y me han Invocado Me han invocado A principios de año Me sacan la tabla ¿La tabla huija güey? A principios de año Me buscó una televisora Muy importante Para un programa Hice el casting Hice siete callbacks ¿Siete callbacks? Muchísimo Un mes antes de empezar el programa Me dijeron No, gracias que encontramos Alguien mejor que tú Y yo Es lo mismo que tú Pero tiene mejores cosas Y yo Enamorada está No No van a oír Que lo digan No Uno cree que entrar a televisión es fácil Pero no Es de lo más difícil que hay No, ha sido muy difícil Cosa curiosa Que no sepan Cuando era niño Estudiaba actuación Y de ahí nos mandaban a Televisa Al ser de infantil Hice casting para la ropa de Guadalupe Para como dice el dicho Para novelas Para todo Y nunca me quedé Me aburrió, me cansé Y dije, papá saben que ya no quiero esto Me cansé Me sacaban de la escuela Me llevaban a casting Y ni estudiaban Ni una ni otra Yo tengo amigos Que están en tele Y además estudian Y los maestros son unos hijos O sea, sí es complicado Porque no te validan las faltas No te validan los exámenes Te ponen como una etiqueta Es que tú eres el de la rosa Y está mal Pues es tu trabajo, ¿sabes? Y al contrario En vez de fastidiarte los maestros Lo que debían de hacer es Apoyarte Es de amor Te invitarás No diré que es amor El amor El amor El amor Sí, la televisión es de lo más complicado que hay De igual si alguien te gusta llamarme para un programa ¿Qué recomiendas para que la audiencia se quede más tiempo? Porque sabemos que la audiencia La retención de audiencia es 15 segundos y si no se van Entonces está cañón, la verdad Tiene que ver con... Con que no sueltes toda la información al principio Irla soltando poco a poco A mí me funcionan mucho los storytelling Porque me pasa cada cosa, amigos Ay, sí, no Vayan a seguirlo Vean tus storytelling Sí, o sea, real me pasa cada cosa Es una novela, amigos Sí, real, sí Como que voy soltando la información poco a poco Para que la gente cree expectativa y diga Ay, ¿qué va a pasar después? Quiero acabar de ver el video para ver qué pasó Tú acostumbres a tu comunidad a video de cierto tiempo ¿Qué youtubers consuelvas? Me gusta mucho Giselle Curie, me he dado cuenta Giselle Curie Giselle Curie se me hace chistosa y entretenida Y bueno Richie, cuéntanos para cuándo vas a estar nominado a un premio La verdad no me imagino nominado a un premio ¿Estar nominado para qué categoría podría estar nominado? La cara más fresca No me imagino nominado a nada, la neta, pronto Pero sí me imagino, o sea, yo quiero conducir algo O sea, como una alfombra roja o algo Deja que hable de amor 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 Yo tengo un podcast que se llama La fórmula del éxito Y hablo que el éxito se divide en tres cosas Perseverancia, estudiar el tema Y un poquito de suerte Tienes perseverancia y talento Pero te mandes un toquecito de suerte Ya va a llegar, pero tienes que seguir perseverando Y no tengas miedo al fracaso Si le temes al fracaso, pues ya valiste O sea, quien no intenta, pues nunca va a ganar, ¿sabes? Yo creo Estén bien con ustedes mismos, porque no es fácil O sea, tienen que estar bien con ustedes mismos Si no, no lo van a... o sea, es muy difícil No están conformes con cómo se ven En la cámara, cómo se escuchan Y se vuelve complicado, de verdad No sé si a ti te pasa que internet te dio seguridad Si A mí también, o sea, ayer lo hablaba con un amigo Y le dije que me dio una seguridad increíble internet, ¿sabes? Si, internet es muy bonito, digo, tiene sus partes medio escabrosas Pero sí te da como esta parte de carete mucho a ti mismo ¿Cómo estás en el amor? A ver, amigo ¿Te sientes bien? ¿Soy conociendo alguien? ¡Ahhh! ¡Ya, ya! ¡Ya está casado! Me cae muy bien ¿Tú ya lo conoces? Yo ya lo conoces Me gusta mucho Estamos platicando cómo va a funcionar, si va a funcionar o no Pero no sé si lo quiero mucho y si estás viendo esto Te vamos a ver A mí me cayó bien Es un poco serio ¿Qué? Dentro del gym, ¿qué? ¿Qué? ¿Te gusta mucho acercarte? ¿Te gusta mucho correr? O sea, real recuerdo una vez por semana Ayer corrí cuatro kilómetros Te voy a decir algo, amigos Aquí lo voy a quemar en vivo Yo lo he invitado a correr Le he dicho Vamos a correr, vamos a correr No sé qué Y me ha bateado todas las veces No, nada más, no quiere ir a correr conmigo Le he dicho Vamos al bosque El casino ha tenido tanta cosa A huevos Bueno amigos, hemos llegado O sea, te tarme otra vez Bueno amigos, hemos llegado al final de este video Espero pronto también que me inviten a su canal Richie Grabamos un video hace como un año Y nunca lo subimos Míganos aquí abajo en los comentarios que les gustaría ver Y también como te encontramos en redes sociales Richie En todos lados como arroba Richie Y más que sí, yo siempre tan olvidado de cambio Sostenido Hola ¿Estás en mi caja? Eh... Por aquí Oye, ¿qué pedo? O sea... Este... No, el bicicleta... Le pegó a mi coche Bueno, entonces me doy la vuelta aquí, ¿no? Sí, por favor Vale, aquí me la doy Bueno, pues ya lo vamos Y la señora... ¿Qué? Sí, no, no, no lo decía la señora Le decía el bicicleto este